Por ejemplo, el fracaso en la región secundaria es del 40%. Estamos en todo momento por debajo de la media española. Soy representante del grupo de educación de Podemos. Es un grupo que se creó a finales de mayo, principios de julio. Nos hemos reunido un par de veces porque luego vinieron las vacaciones. Y bueno, ahora acabamos de empezar otra vez a reunirnos. Entonces, en el grupo hay implicados profesores, tanto de primaria, de secundaria. Hay algún profesor de universidad también, profesores de la escuela de idioma, estudiantes, por supuesto, padres y madres. Entonces, en principio, vamos un poco ralentizados, porque estamos ahora empezando el curso. Pero bueno, establecimos unas tres líneas de trabajo. La primera fue analizar cómo estaba la educación en Murcia. Para ello, acudimos al informe que hay sobre el otro estado de la región, donde hay datos bastante interesantes. Se va a sacar ahora el segundo libro. Y entonces, datos que se recogen ahí. Y, por ejemplo, el fracaso en la región en secundaria es del 40%. Estamos en todo momento por debajo de la media española. Y desde el 1999 al 2007 ha habido un traspaso aproximadamente de un 5% de alumnos. ¿Ahora? Vale, entonces, desde 1999 al 2007 este estudio refleja que ha habido un traspaso de un 5% de alumnos a la concertada. De hecho, según la OCDE, en España el peso de la privada ocupa... España es el tercer país. ¿Vale? Otra línea de trabajo que establecimos fue información de las herramientas informáticas para poder estar conectados con otros grupos de Podemos, sobre todo Podemos de educación a nivel nacional, e informarnos de la situación de la educación en cada uno de los municipios. ¿Vale? Estableciendo la red de centros que hay, colegios públicos concertados, número de alumnos, etc. Nos hemos puesto en contacto con distintas plataformas, como la plataforma de Interino, la plataforma por la Escuela Pública, para al final elaborar una serie de propuestas y las estrategias para llevarlas a cabo. Entonces, ya, vale. Os animamos, necesitamos gente para que la educación en Murcia empiece a salir un poco de bypass en el que está. Muchísimas gracias. 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 Gracias.